Y sucedió en el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón Toma para ti un becerro, cría macho de las reces para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión sin defecto y ofrécelos delante del Eterno Y a los hijos de Israel hablarás para decir tomen un macho cabrío para ofrenda de pecado, un becerro y una oveja de un año sin defecto para ofrenda de ascensión un toro y un carnero para ofrenda de paz a fin de santificar delante del Eterno y una oblación mezclada con aceite pues hoy el Eterno se manifestará a ustedes Tomaron aquello que Moshe había ordenado al frente de la tienda de la cita y toda la asamblea se acercó y se paró delante del Eterno Moshe dijo, esto es lo que el Eterno ha ordenado, háganlo y la gloria del Eterno se manifestará a ustedes Moshe dijo a Aarón, acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda de pecado y de tu ofrenda de ascensión y haz expiación por ti y por el pueblo, realiza el servicio a la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como el Eterno ha ordenado Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la ofrenda de pecado que era suyo los hijos de Aarón le trajeron la sangre, él mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar y la sangre restante la vertió en la base del altar y el cebo, los riñones y el diafragma con el hígado de la ofrenda de pecado los quemó en humareda sobre el altar como el Eterno había ordenado a Moshe y la carne y la piel quemó al fuego fuera del campamento degolló la ofrenda de ascensión y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él arrojó sobre el altar en derredor le presentaron la ofrenda de ascensión en sus pedazos junto con su cabeza y la quemó en humareda sobre el altar lavó las entrañas y las patas y las quemó en humareda sobre las ofrendas de ascensión en el altar acercó la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrillo de la ofrenda de pecado que era del pueblo y lo degolló y lo hizo ofrenda de pecado como el primero acercó la ofrenda de ascensión y la hizo conforme a la ley acercó la oblación, llenó su mano de ella y la hizo ascender en humareda sobre el altar además de la ofrenda de ascensión matutina degolló el toro y el carnero el sacrificio de la ofrenda de paz del mundo y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él la arrojó sobre el altar en derredor y en cuanto a los cebos del toro y del carnero el rabo ceboso lo que recubre los riñones y el diafagma con el hígado colocaron los cebos sobre los pechos y quemaron en humareda los cebos sobre el altar y los pechos y la pierna derecha de Aarón los hizo mecer en Baibén delante del Eterno tal como Moshe había ordenado Aarón alzó su mano hacia el pueblo y los bendijo habiendo descendido de realizar el servicio de la ofrenda de pecado de la ofrenda de ascensión y de las ofrendas de paz Moshe y Aarón entraron a la tienda de la cita luego salieron y bendijeron al pueblo y la gloria del Eterno se manifestó a todo el pueblo un fuego surgió de delante del Eterno y consumió sobre el altar la ofrenda de ascensión y los cebos y todo el pueblo lo vio y cantaron loores y cayeron sobre sus rostros los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, cada uno tomó su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron Saumerio sobre ellos y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño que él no les había ordenado surgió un fuego de delante del Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno Moshe dijo a Aarón acerca de esto habló el Eterno para decir yo seré santificado a través de mis allegados y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón se quedó callado Moshe llamó a Mijael y a Etzafán, hijos de Usiel, el tío de Aarón y les dijo acérquense, llévense a sus hermanos del santuario fuera del campamento se acercaron y se los llevaron con sus túnicas fuera del campamento como Moshe había hablado Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Tamar no dejen crecer sus cabellos ni desgarren sus vestimentas para que no mueran y él no se enfurezca contra toda la asamblea y sus hermanos toda la casa de Israel llorarán el incendio que el Eterno ha encendido no salgan de la entrada de la tienda de la cita no sea que mueran ya que el aceite de la unción del Eterno está sobre ustedes y ellos hicieron conforme al mandato de Moshe el Eterno habló a Aarón para decir vino embriagante no deberás beber ni tú ni tus hijos contigo cuando entren a la tienda de la cita para que no mueran es un estatuto perpetuo para sus generaciones a fin de diferenciar entre lo sagrado y lo profano así como entre lo impuro y lo puro para instruir a los hijos de Israel en todos los decretos que el Eterno ha hablado por medio de Moshe Moshe habló a Aarón y a sus hijos restantes el Azare y Tamar tome la oblación que quedó de las ofrendas dignas del Eterno y cómanla sin leudar junto al altar pues es sumamente sagrada la deberán comer en un lugar sagrado ya que es tu porción asignada y la porción asignada a tus hijos de las ofrendas dignas del Eterno pues así se me ordenó y el pecho del vaivén y la pierna de elevación cómanlas en un lugar puro tú y tus hijos y tus hijas contigo ya que han sido dados en porción asignada para ti y en porción asignada para tus hijos de los sacrificios de ofrendas de paz de los hijos de Israel deberán traer la pierna de elevación y el pecho del vaivén sobre los cebos de las ofrendas signas a fin de mecerlas en vaivén delante del Eterno para ti y para tus hijos contigo será un estatuto perpetuo como el Eterno ha ordenado Moshe inquirió reiteradamente por el macho cabrío de la ofrenda de pecado pero he aquí que había sido quemado y se enfureció contra Eleazar e Itamar los restantes hijos de Aaron para decir ¿por qué no comieron la ofrenda de pecado en el lugar sagrado si es sumamente sagrada y él se las ha dado para obtener perdón por el pecado de la asamblea para hacer expiación por ellos delante del Eterno? he aquí que su sangre no fue llevada al interior del santuario debieron haberla comido como yo ordené Aaron habló a Moshe ¿es que ellos fueron los que ofrecieron en este día su ofrenda de pecado y su ofrenda de ascensión delante del Eterno? ahora cosas como estas me han sucedido y si hubiera comido de la ofrenda de pecado en este día ¿acaso hubiera sido correcto ante el Eterno? Moshe escuchó y estuvo de acuerdo el Eterno habló a Moshe y a Aaron para decirles hablen a los hijos de Israel para decir estos son los seres vivientes que podrán comer de entre todos los animales que están sobre la tierra todo el que entre los animales terrestres tenga la planta hendida la cual esté completamente partida en dos pezuñas y que rumíe ese podrán comer pero este no podrán comer de entre los que rumían o que tienen la planta hendida el camello ya que rumía pero no tiene la planta hendida impuro es para ustedes y el conejo ya que rumía pero no tiene la planta hendida impuro es para ustedes y la liebre ya que rumía pero no tiene planta hendida impuro es para ustedes y el cerdo ya que tiene la planta hendida y su pezuña está partida completamente pero no rumía impuro es para ustedes de su carne no comerán ni tocarán sus cadáveres impuros son para ustedes este podrán comer de todos los que están en el agua todo el que tenga aletas y escamas en el agua en los mares y en los arroyos esos podrán comer pero todo el que no tenga aletas ni escamas en los mares y en los arroyos de toda criatura rastrera en el agua y de todo ser vivo que está en el agua abominaciones para ustedes de abominación serán siempre para ustedes de su carne no comerán y secrarán sus cadáveres todo el que no tenga aletas ni escamas en el agua abominaciones para ustedes y estos se secrarán de entre las aves no deberán ser comidos abominación son el águila el ocifrago y el buitre el milano y el aguilucho según su especie cualquier cuervo según su especie y el avestruz el halcón la gaviota y el gavilán según su especie el búho el cormorán la lechuza el murciélago el pelícano y el rajam la cigüeña la garza según su especie el pavo salvaje y el atalef todo insecto volador que ande sobre cuatro patas abominación es para ustedes pero este podrán comer de entre todos los insectos voladores que anden sobre cuatro patas el que tenga patas brincadoras por encima de sus patas para brincar con ellas sobre la tierra estos podrán comer de entre ellos el arve según su especie el salam según su especie el hargol según su especie el hagab según su especie y todo insecto volador que tenga cuatro patas abominación es para ustedes de estos se volverán impuros todo el que toque su cadáver será impuro hasta el anochecer y todo el que porte su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer todo animal que tenga la planta hendida que no esté completamente partida y que no rumie impuro es para ustedes todo el que lo toque se volverá impuro y todo el que ande sobre sus garras de entre los animales que andan a cuatro patas impuro es para ustedes todo el que toque su cadáver se volverá impuro hasta el anochecer el que porte su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer impuros son para ustedes estos son los impuros para ustedes entre las criaturas rastreras que reptan sobre la tierra la comadreja el ratón y el sapo según su especie el erizo el coac y el lagarto la limaza y el topo estos son los impuros para ustedes de entre todas las criaturas rastreras todo el que los toque cuando estén muertos se volverá impuro hasta el anochecer y estando muertos cualquier cosa sobre la cual algo de ellos caiga se volverá impuro ya sea un utensilio de madera una vestimenta piel o silicio cualquier utensilio con el cual se realice una labor será pasado por agua y permanecerá impuro hasta el anochecer luego se volverá puro cualquier utensilio de barro al interior del cual algo de aquellos caiga todo lo que esté en su interior se volverá impuro y deberán quebrarlo de cualquier alimento que sea comestible sobre el que caiga agua se volverá impuro y cualquier bebida que sea potable en cualquier recipiente se volverá impura cualquier cosa sobre la cual parte de su cadáver caiga se volverá impuro un hornillo o un fogón será despedazado impuros son e impuros permanecerán para ustedes solo un manantial o un foso de concentración de aguas permanecerán puros pero el que toque su cadáver se volverá impuro y si su cadáver cayese sobre semillas de un semillero que hayan sido sembradas puro será pero si agua ha sido puesta sobre una semilla y luego su cadáver cayó sobre ella impura será para ustedes si un animal que ustedes pueden comer ha muerto el que toque su cadáver se volverá impuro hasta el anochecer y el que coma de su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer y el que porte su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer toda criatura rastrera que se arrastre sobre el suelo abominación es no deberá ser comida todo lo que ande sobre su vientre y todo lo que anda cuatro patas hasta todo el que tenga muchas patas de entre todas las criaturas rastreras que se arrastran sobre la tierra no podrán comerlas pues abominación son no hagan sus almas abominables con cualquier criatura rastrera no se contaminen por medio de ellas pues se volverán impuros a través de ellas puesto que yo soy el eterno dios de ustedes santifiquense y serán santos ya que yo soy santo y no deberán contaminar sus almas a través de cualquier criatura rastrera que repta sobre la tierra a través de cualquier criatura rastrera que repta sobre la tierra pues yo soy el eterno que los hace subir de la tierra de misraín para ser dios para ustedes santos serán pues santo soy yo esta es la ley del animal el ave todo ser vivo que pulula en el agua todo ser vivo que se arrastra sobre la tierra a fin de distinguir entre lo impuro y lo puro entre el ser vivo que se puede comer y el ser vivo que no se debe comer 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 que no se debe comer